A partir de estos momentos, la radio.live transmite el recital número 4 junto a Francisca y los exploradores. Gracias por ver el video. Este verano ven, a verte otra vez. Me gusta tu ciudad, como caminas baby. Tienes la piel del mar, como miel balaz. Tienes el pelo bien, arena en los pies. Chica de la playa, me volviste loco. Todos los veranos, yo te quiero bebé. Chica de la playa, me volviste loco. Todos los veranos, yo voy a volver. Chice de la playa, me volviste loco. Chica de la playa, me volviste. Chica de la playa, me volviste loco. Me gusta como hablas, lo que no me decís Ay como te reís baby, todo lo que escondes Queda guardado ahí, todo lo que querés Lo voy a conseguir Chica de la playa, me volviste loco Todos los veranos, yo te quiero ver Chica de la playa, me volviste loco Todos los veranos, yo voy a volver 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 Si pienso, pierdo el tiempo Oh, por eso nunca leo Oh, trabajo aunque no quiero Voy a volver Yo voy a volver Voy a volver No quiero movimientos Oh, oh, oh Yo solo quiero tener El control Pongo el noticiero Oh, 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 oh Ya pasó Ya pasó Mi vida Ya pasó La la, 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 la La, 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 la La la, la la, la 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 Gracias. Que nos gustemos tanto, tocarnos y tocarnos, no importa ensuciarnos, ya te explique, ya lo entendes, no bailo si no es con vos. Probar lugares raros, probarnos con las manos, también en un auto. No apagues más las luces, no sientas ya vergüenza, no traves la puerta. Ya no me entiendes, ya te explique, no bailo si no es con vos. Ya te explique, ya lo entendes, no bailo si no es con vos. No bailo si no es con vos. Mañana la hacemos de nuevo. Mañana la tocamos de nuevo esta. Esta fue algún amigo político que tengo allá en Argentina. ¿Vos lo conocés? ¿Dios qué? Mauricio se llama. Los gorilas rugen. ¡Odian a la gente normal! ¡Viste que los gorilas rugen! ¡Odian a la gente normal! ¡Como tú! ¡Como tú! ¡Gorilas! ¡Como tú! ¡Tú! ¡Tú! ¡Como tú! ¡Gorilas! ¡SUSCRIBETE! ¡Un TORNADO! ¡UN TORNADO! Un tornado arrasó a tu ciudad y a tu jardín primitivo Un tornado arrasó a mi ciudad y a mi jardín primitivo ¡Como tú! ¡Como tú, gorila! ¡Como tú, tú, tú! ¡Como tú, gorila! ¡Saltando! Hasta aquí la radio.live transmitió el recital número 4 junto a Francisca y los exploradores